Finalmente, el Hombre Araña está de vuelta a casa. ¿Qué tal queridos amigos de La Butaca? Les saludo a su buen amigo Jeffrey Carrión. Bienvenidos a su canal favorito de cine. Y en esta ocasión les traemos el review de una de las películas más esperadas de todo el año del universo cinematográfico de Marvel y de nuestro querido... Adorado y admirable amigo El Hombre Araña. En los cines nicaragüenses esta película tiene alrededor de una semana de haber sido presentada y en donde nosotros como parte de La Butaca asistimos a la premiera exclusiva de Spider-Man Homecoming en Cinema Galería Santo Domingo. Pero bueno, volviendo a lo nuestro. Spider-Man Homecoming. Antes de iniciar este review quiero advertirles que viene una alerta de spoiler. La película es protagonizada por Tom Holland como Spider-Man o Peter Parker si le quieren decir. Y por Michael Keaton como Adrian Toons y conocido en el mundo de los veganos como el buitre. Oye Free, ¿y por qué no menciona a Robert Downey Jr. si sale Tony Stark? ¿Ah? 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 No, 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 no y no. Para suerte mía y para la de muchos fans, Tony Stark no le robó el protagonismo a Spider-Man. Porque luego de ver la aparición excesiva de Tony Stark en el 80% de las imágenes y sobre todo el terrible póster hecho que parecía que lo hizo un diseñador gráfico del primer año de la universidad donde abarcaba más de la mitad de la cara de Robert Downey Jr. La gente especulaba, ¡ah! le va a robar el protagonismo a Spider-Man. Pero no, las apariciones de Tony Stark o Robert Downey Jr. el actor son más que justificadas. Sale cuando debe salir y todas sus apariciones están totalmente justificadas. La película nos relata básicamente los acontecimientos ocurridos después de la participación de Spider-Man en Capitán América Civil War. Peter Parker está de vuelta a la casa con la tía May de vuelta a su cotidianidad de la escuela en la secundaria con sus amigos y amigas. Sin embargo, todavía vemos a un Peter Parker con muchos miedos y con muchas debilidades tratando de buscarse a sí mismo como Peter Parker y como el hombre araña. Esto es algo que me gustó de la película porque ya sabemos que no es el inicio de la famosa picada de la araña y que esto y que lo otro, sino que básicamente como los hechos están después de Civil War, se muestra todavía un desarrollo que incluso al finalizar de la película nos queda un hilo pendiente y decimos de ok, vaya, Peter Parker todavía tiene mucho para desarrollar. Todavía no ha llegado a explotar como Spider-Man. Eso me parece muy importante e interesante ya que en las dos últimas versiones de Spider-Man la protagonizada por Tobey Maguire y la protagonizada por Andrew Garfield era como que parecía Spider-Man, descubría que tenía poderes y ¡boom, boom! Ya como a la mitad de la película y el ma era una super mole controlando todos sus poderes arácnidos pegarse a las paredes, tirarte a la araña y todo el pedo. Aquí no, ves a un Spider-Man que todavía, como les digo, se sigue encontrando como superhéroe todavía sigue con miedos y debilidades, pero que sin embargo, en el transcurso de la película vallándola, pero no sin llegar a su tope máximo. Como toda película de Marvel está llena de referencias de los cómics y también, obviamente, los típicos chistes de Marvel que a veces también pueden ser un poco trillados, pero siempre de risa. Creo que Tom Holland como Peter Parker ha sido una excelente elección, puesto que a pesar de que tenga 21 años tenemos Peter Parker para rato. Dato para recordar, Peter Parker en esta película tiene 15 años. También, a cierto modo, su grupo de soporte, o sea, sus amistades, su grupo de escuela le brindan una ayuda al desarrollo de la trama, aunque sin embargo haya habido una discusión que ese Flash no lo pusieron confiado y le cambiaron la etnia, que así al amor de Peter Parker en los cómics era rubia, blanca y ahora pusieron una morena sexy de labios sensuales. O que si Zendaya es una Mary Jane morena, porque al final dijo que la gente la conoce como MG, pero no, no importa. Al fin de cuentas, hacen un buen soporte a Peter Parker. Tienen muy buenas escenas de acción, aunque algunas, tal vez con una de las cosas negativas, puedo decir que en las escenas de noche, tal vez no como que se queda claro qué están haciendo, si se están volando pijas, o si Spider-Man está acá, o si el buitre está acá, o qué sé yo. Pero en sí, hay muy buenas también escenas de pelea. En referencia al villano, podemos decir que recuerden que esto es comentario personal. Michael Keaton es un actor fantástico, le queda bien tanto un papel de superhéroe, como el que hizo en Batman allá por los años 90, y como villano, en este caso, en esta película, como el Trantunes o el buitre. Sin embargo, quizás a mí, en lo personal, no me parece tal vez un villano tan icónico. Es decir, él como persona no se considera un villano en sí, sino que en realidad, más bien, él durante las conversaciones con Peter Parker, muestra cuál es su motivación, más que todo su motivación es familiar, que luego al final se van a dar cuenta cuál es su mayor motivación familiar, pero que realmente no se considera un villano, no cree que está haciéndole daño a nadie, simplemente está tratando de superarse como familia y como persona. Para muchos le pareció un excelente villano, quizás no un excelente o el mejor villano del universo cinematográfico de Marvel, aunque podemos decir que los villanos de Marvel son un asco, a excepción de Loki. Para mí, el puesto del mejor villano de los Spider-Man que se han presentado en el cine sigue siendo por Spider-Man 2 con el Dr. Octopus. ¡Qué calidad de villano, hermano! ¡Qué calidad! Pero en general, me parece una película fantástica que todos debemos ver y que es un gran regreso de Spider-Man a casa. Sí, porque el nombre de la película es por Spider-Man Homecoming, o sea, está regresando a casa, está regresando a Marvel, después de haber estado ahí amarrado con Sony y no haber prosperado. Ah, como debería. Pero bueno, ya saben que su cita para los que no han visto Spider-Man Homecoming es ir a la sala de cine ya mismo y ver esta grandiosa película del universo cinematográfico de Marvel, de vuelta con el amigo arácnido. Por cierto, y como ya es de costumbre, común, 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 en las películas de Marvel hay dos, 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 dos escenas post-credito de las cuales las tienen que ver las dos. Una luego de terminar todas las películas que pasa como a eso de minuto y medio, dos minutos, y la otra que va después de tooooooooodos los créditos de la película. Quédense, la segunda es... ¡A-S-O-M-B-R-O-S-A! Y bueno, queridos amigos de La Butaca, eso ha sido todo por el día de hoy. Recuerden, ya saben, darle like a nuestra página en Facebook, darnos follow-se en Twitter como arroba la butaca, bueno, y en Facebook como facebook.com slash la butaca nica. También pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube como La Butaca y suscribirse ahí, clic, 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 clic. Si quieren saber más de nuestros videos a la hora de que se suben, también pueden suscribirse a la campanita. También recuerden compartir directamente el video desde el canal de YouTube o compartirlo desde nuestra página en Facebook. Así que esto ha sido todo por el video de hoy y nos vemos hasta la próxima. ¡Bye, bye!